Hola lectores, como veis en el título de la miniatura hoy venimos a hablar de podcast y es que pensando así un poquito no solo me llevo libros en vacaciones, también me voy a llevar el e-box y es que cuando salgo de casa siempre voy en el coche escuchando podcast o estoy haciendo cosas en casa y además de ver vídeos en youtube voy escuchando podcast y estos son los cinco podcast que es más escucho tengo otros guardados por si os gusta estas recomendaciones haceros otro vídeo pero estos cinco son los que más escucho cuatro son de literatura y el primero del que os voy a hablar es de cosas en general hablan también de libros pero hablan de muchas cosas en general seguro que todos lo conocéis porque es muy famoso es el podcast yo creo que más famoso de todo españa y se trata de la órbita de endor en él se habla de fantasía de ciencia ficción de libros de mangas de videojuegos de películas es el podcast friki por antonomasia que no lo conozca es que no conoce los podcast de frikis de ciencia ficción de fantasía a mí me encantan porque me lo dieron a conocer mis amigas en una cena y desde entonces estoy súper enganchada en cuanto sale un podcast si no he visto la película o he leído el libro o lo que sea voy a por ello y hasta que no termino de escuchar el podcast es que no paro son los podcast más largos porque se centran en muchísimas cosas dan muchísimos datos de todo y es muy muy interesante el siguiente podcast también muy conocido sobre todo por twitter es café librería este se centra muchísimo en literatura en general porque hablan de temas de autores de libros de autoras y los que lo llevan son dos tres personas que juntaron los blogs y así hicieron el podcast que son café de tinta y dos chicos de librería o algo así creo que se llamaba son dos gallegos y entonces juntaron e hicieron café librería que es el podcast y me gusta mucho tienen pocos podcast pero son muy muy interesantes y me gustan muchos el último es el del celsius y está genial estos podcast suelen ser de una hora no mucho más no se alargan mucho y están muy muy bien aquí llega ya mi podcast porque me encanta y es leyendo ciencia ficción a quien os guste leer ciencia ficción os recomiendo muchísimo este podcast lo llevan tres chicos david mangel y tony son tres valencianos que leen ciencia ficción algunas veces son ciencia ficción muy pura y me encanta o sea hablan cada mes cada mes y algo de un libro te lo anuncian del libro que van a leer al mes siguiente y llevan como cuatro años creo que eran creo que llevan desde el 2015 haciendo este podcast y son geniales hablan del libro y si tienen película o serie hacen comparaciones y además los podcast lo dividen en zona sin spoilers y luego la zona con spoilers por si alguien no lo ha leído todavía pues que no se traga ningún spoiler además en cada uno de sus podcast luego dan recomendaciones de los libros que están leyendo o de los que han leído les ha gustado mucho pero que no han hecho todavía podcast así que mi lista crece y crece cada vez que escucho estos podcast otro podcast también centrado solo en literatura es la milana bonita este podcast a me lo llevan unos chicos y este se centra en libros de literatura clásica y en alguno actual este podcast y el de leyendo ciencia ficción suelen ser podcast bastante largo suelen llegar a la hora y media casi las dos horas y son extensos o sea son de muchísimos datos lo que hace la milana bonita es darte datos biográficos del autor te explica la obra con el contexto histórico de la de cuando le escribió el autor te dan citas lo explican todo súper bien luego lo comparan cada una de sus opiniones porque además como no sólo una persona lo que lo lleva entonces tienen ahí para muchísimo debate y por eso se hace tan extensos estos podcast y por último mi último descubrimiento es libro de lo lleva vanessa esta chica hace podcast muy cortitos de unos 15 20 minutos de sus últimas lecturas da igual que le haya gustado no le haya gustado ella hace un podcast y te explica de qué va el libro que ha leído lo te lo resume y luego te da su opinión a mí me gusta mucho porque suele leer fantasía libros actuales ciencia ficción o sea lee de todo y me ha gustado muchísimo como estructura del podcast y además al ser tan cortitos y tan breves me los puedo escuchar de camino al trabajo así que son todos podcast muy muy recomendables unos más extensos para muchísimos datos muchísimas recomendaciones más de otros libros de ciencia ficción de fantasía como veis sólo me centro en eso pero bueno decirme si vosotros escucháis podcast que podcast escucháis si os gustan los podcast si os ha gustado este vídeo decírmelo porque tengo otros guardados en la recámara por si queréis un segundo vídeo de este tipo deciros lo también porque yo estoy ahora mismo muy enganchado a los podcast y me gustan mis ratos libres estar escuchándolos espero que os haya gustado el vídeo si es así darle al like dejar vuestros comentarios y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo hasta entonces disfrutar de vuestras lecturas adiós y 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 Gracias por ver el video.